Hola amigos, ya estamos aquí con la oferta Certified de la semana. Esta semana nos traemos una 180 diesel de 116 caballos. En el exterior destacamos la pintura metalizada azul denim, línea AMG y paquete Nike. En el interior destacamos la línea AMG, también los asientos en combinación simil de cuero tela, calefacción en asientos delanteros, cambio automático, sistema de entretenimiento en bus con comandos vocales y paquete de iluminación. Este vehículo está matriculado en noviembre del 2021, lleva 12.218 km y puede ser tuyo siempre y cuando financies con nosotros por 33.900 euros. Si os ha gustado este coche y desear más información sobre él, no dudéis en contactar con nosotros a través de nuestra página web merced-vegar.es o a través del teléfono que aquí abajo os indico. Espero que os guste. ¡Gracias!